¿Qué onda bandita? ¿Cómo están lobas? Un saludo, esperando que se encuentren bien señores, realmente espero que ustedes y sus familias estén bien con todo este pedo de la contingencia. Y bueno, bienvenidos a otro video de Warzone, el modo saqueo señores, que es el modo que como ya les había comentado me gustó muchísimo. Y pues en ocasión pues les traigo otro video de loba solitaria, donde pues me la voy a rifar solo, ahorita pues no está mi sobrino conectado. Este, pues le voy a dar yo, a ver que tal señores, soy nivel 38, nivel 38, ahí la llevo, ahí la llevo, este, y a ver que tal nos va, ¿no? A ver si podemos contar dinero, si tenemos buenos kills, pues vamos a ver, eso depende de como nos desempeñemos dentro de la partida. Señores, espero que les guste este video, espero que lo disfruten, yo se los comparto con muchísimo gusto, malditas lobas, así es que comenzamos. Muy bien, mis queridísimas lobas, pues aquí ya estamos a punto de lanzarnos, y vamos a ir al edificio en cuestión del video pasado, ¿eh? Porque ahí sí se pone sabroso, y posteriormente en otro video les voy a hacer de la zona de la prisión. Ahí también se pone chido, pero no siempre, no siempre se pone chido, entonces, a ver que onda, ¿no? Este, yo creo que este sábado señores, en la tarde les hago directo, por ahí de las 6 o 7, para que estén allá al pendiente, ¿no? No sé exactamente a qué hora, si a las 6 o a las 7, pero sí les quiero hacer por ahí un directo, porque me lo han estado pidiendo. Y va a ser de este juego, va a ser de este juego de Warzone, en este, en saqueo. Bien, vamos al edificio en cuestión, a ver cuántas veces nos matan, a ver cuántas veces mato, no importa. El chiste es divertirme, me gusta mucho este juego, ya sea en solitario, o sea en equipo, se juega muy bien, muy entretenido. Bien, aquí vamos. No sé si fui yo, o escuché por ahí disparos. Sí, me están disparando. Hasta pendejos están porque no me dan. Híjole, aquí la cuestión es, ya hay gente arriba, subir por aquí, o subir por el elevador, pero... Bueno, vámonos por aquí ya, ya voy en chinga para arriba. Ponemos la munición. Chida, y creo que nada más hay un güey, eh. Creo que nada más hay un güey. Esperemos. Ya está la rafaguis arriba. Vamos, vamos. Solo vamos con cuidado. Rayos. Fuck. No mames, no mames, no mames. Ya se percataría de que vengo yo aquí. Ahí está, carajo. Uy, uy, uy. ¿Dónde, dónde, dónde? No, papá, toma. Tómala, dame tu dinero, güey. Gracias. Ah, no era mucho. No había conseguido casi nada, güey. Mierda, otro más. De menos maté uno. Bien. Bien, 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 bien. Estos güeyes tienen este rastreador, eh. Estaban rastreando. Sí vieron, alcanzaron a ver las huellitas en el... En el piso, rojas. Bien, este también, eh, yo me lo voy a habilitar. Este... Creo que todavía no lo tengo desbloqueado, pero no me he fijado bien. Este, pero sí lo voy a habilitar porque... Mucho sigilo aquí se necesita. El de sangre fría y el rastreador. El de sangre fría no te detectan los sensores de movimiento. Y... Este... Los UAV, creo. El radar que lanzan desde el avión para ver dónde hay enemigos. Y... Este... Hijo de su puta mala, cagué. En lugar de usarla... El sensor de movimiento, carajo. Usé esta madre. Y va a llamar la atención. Miren, 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 miren. Precisamente de este güey. Gracias. Bueno. Sirvió esta estrategia. Sirvió de distracción. ¡Oh, fuck! Y el... El... La otra habilidad de rastreo, pues, ¿ves las huellas que va dejando el enemigo? Si son indetectables también ellos, este... Pues, con eso lo puedes seguir. Puedes saber más o menos por dónde se está dirigiendo. La cuestión es aquí si va a bajar el otro güey o... Eeeh... Chingue a su madre, ya son tres. O nos subimos por el elevador. ¿Qué hacemos? Por aquí, ¿no? Pues me voy a arriesgar. Chingue a su madre. Aquí, en este cuartito suele haber una caja. No, no hay. Ya su madre, pinches. Aquí de repente, digo, no es que sean maricas, ¿no? Pero... Este... Muchos utilizan el RPG como recurso. O sea, no mames. O sea, qué pedo, ¿no? El RPG, bueno... Originalmente fue hecho para destruir vehículos blindados, pero... Eeeh... Pues aquí lo utilizan de todo, ¿no? Hasta de defensa personal, cabrón. No mames. Y sí... Vaya, no es que dé coraje como tal, sino que sí te estresa. Bueno, a mí en lo particular... Vamos a poner la munición chida. Ya se recargó. Eeeh... En lo particular, sí me saca de onda porque digo... Güey, ¿qué no pueden con un rifle de asalto estos güeyes? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hijo de su pinche madre, güey! Y saben qué? Yo la cagué aquí porque... Bueno, no la cagué, sino que no quise hacer el zoom... Porque iba a perder el... Sí, por sí casi no lo veo. Y pongo el zoom, o sea... Lo iba a ver demasiado cerca, entonces... Me iba a confundir izquierda o derecha, entonces... Por eso disparé desde la cadera, pero sí me alcanzó a torcer el güey. Aparte de que pues yo no traía blindaje, no traigo blindaje. O sea, cuando entras... Que te matan, pues te quitan todo el pinche blindaje. Hay que buscar más. Sí, ya me están disparando otra vez. Putos. Pero pues sí, definitivamente ya me defiendo un poquito más. En este juego, la verdad. Híjole, ¿qué hacemos por el elevador? ¿Por las escaleras? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada más quiero asegurarme que no esté aquí un pinche jugado. Me marcó otro acá de este lado. Atrás de mí me marcó uno, pero estaba a una distancia considerada. Vámonos. Y espero que no estén aquí, cabrón. Protégeme, Dios mío. Vigilen el cielo. Vigilen el cielo. ¡Toma, toma, toma! Se va a dejar venir. ¡Toma! ¡Uy! ¡A los tres! Sí fue a los tres, ¿no? Hay otro más en Discordia. Hijo de puta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo aquí? ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? Vigilen el cielo. Fuck, fuck. Ahí están, ahí están, ahí están. De menos a ese. Bien. ¡Ja, ja! ¡No mames! Genial. Perra madre, perra madre. A ver, vamos a ocultarnos aquí y que se recargue la munición chingona. Por ahí anda, por ahí anda el güey. Me está buscando. Me está buscando. ¡Soldado enemigo acercándose! Acercándose. Bien. ¿Dónde estás, puto? Tengo una plaquita. Tengo una plaquita, no me había fijado. Colócate la Ishimura. Eso. ¿Por dónde? ¿Derecha o izquierda? Viene otro güey acercándose. ¿Por dónde vendrán? Cuánta emoción, señores. Y el vuelo, le vuelvo a repetir, yo creo que, a ver. Ahí viene, ahí viene. Espérame, espérame, espérame. Shit. Ahí está, la munición chida. ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? ¿Por dónde creen? Y van a subir también por el elevador, eh. Son tres. Ahí está, ya subió, ya subió. Ups. Lo siento, my friend. ¡No, no, 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 no! Eres mío. ¡Hijo de puta! Me adelanté, me adelanté. Me hubiera esperado, güey. Me hubiera esperado. Me hubiera bajado mejor por el elevador. Y hubiera buscado una zona para entregar el dinero. Carajo. Perdí una buena cantidad de dinero. Yo creo que sí va a ser muy factible ponerme ese de sangre fría, fría, perdón, sangre fría y el de rastreador, eh. Va a ser muy efectivo. Una, no me van a detectar. Y dos, si un enemigo tiene la misma habilidad, pero voy a poder rastrear con su calor que va dejando en sus huellas. Me volvieron a disparar, ¿sí escucharon? Enemigo entrando en el área. ¡Fuck! Son cuatro, güey. No mames. El pedo es de que el que me disparó, ¿de dónde fue? ¿De arriba? ¿O venía también para acá entrando? No sé, carajo. ¿Qué hacemos? ¿Por sus escaleras o el elevador? ¿Saben qué? Pues, hijo de puta. No sé ni qué hacer. Esto de andar en loba solitaria. Pues vamos por aquí, chingos de madre. Andar en loba solitaria, este, si es... Un poquito cabrón, eh. La verdad. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tómala, papá! ¡Túquingue a su madre! Lanzaron eso. Ya me quitó todo el blindaje. A ver. ¿Dónde está? ¡No, no mames! Bueno, ya no traía mucho efectivo, yo creo. No me fijé. No alcanzó. No alcanzó a ver, pues, esos datos. Sí, no. De volada me abatió, cabrón. No tenía nada. No tenía absolutamente nada de protección. Y el güey con la pinche explosión sí me alcanzó a dañar un poco. Pero me descabeché otros dos, señores. Vamos bien, eh. En cuestión de kills. De dinero, pues, estamos bien popes. Hijos de puta. Tan pronto están disparando. Apenas si voy cayendo, hijos de la chingada. Solo espero que el cabrón que quedó arriba... No me vaya a eliminar, cabrón. Hijo de su puta madre. Le apreté. Me estaba acomodando en la silla, cabrón. Y le apreté a esta mamada. Ya di mi ubicación. No tengo... Creo que no tengo supresor en esta arma. Ya subió uno. Hijo de su puta madre. Volví a dar mi ubicación. No sé por qué disparé, la verdad. ¡Hijo de tu...! Apenas estaba viendo el puto sensor de movimiento. Güey, ¿qué me robas, no? ¡Ay, no! Sí me robó 19 mil, ¿no? ¡Hijo de su reputísima madre! ¡Híjole! El otro día estaba jugando con mi sobrino Chris y un amigo de él. Aquí mismo en saqueo. Y quedamos en segundo lugar. Pero fíjense, ahí les va un dato realmente muy curioso y muy extraño. No sé por qué pasa. Bueno, no extraño ni fuera de lo común. Es muy normal. Pero, híjole. Bueno, suele pasar eso. Que cuando juego en equipo, cuando estoy en un team... Tengo menos kills y consigo menos dinero. Es obvio. Es obvio. ¿Por qué? Porque, pues... Ahora sí que los enemigos se dividen entre los que estamos jugando, ¿no? O sea, vaya... Si voy solo, pues a lo mejor puedo matar más porque soy el único que les va a rafaguear. Pero ya cuando estoy en equipo, pues somos varios. Entonces, sí. Este... Es lo que puede... Es lo que... La explicación más lógica que yo encuentro. Pero regularmente te encuentras entre equipos de 3, de 4, de 2. Y aún así, pues... Sigo, sigo, este... Cuando juego en un equipo, sí que consigo 3 kills, 4, 5, 6. Este... Y ustedes vieron que en el video pasado, pues hice 7, ¿no? Y yo solo. Y wow, dije... Chingón. Chingón. Entonces... No ando tan mal. O sea, a pesar de mi condición, cabrón. A pesar de mi condición, sí... No estoy tan mal. Entonces, pues... Como que sí me defiendo un poquito, ¿no? Sí me defiendo un poquito. Tampoco digo que estoy la gran chingonería, pero... Pero, este... Un enemigo entrando en el área. Solo espero que esté cayendo... Al tejado, al techo. Este... Para que genere distracción. Y poderme vengar de estos cabrones. No me importa que no les robe el dinero. No me importa nada. Ay, cabrón. ¿Qué fue eso? No me importa que... Que... No les robe el dinero. ¡Ah, hijo de puta madre! ¿Qué cayó ahí? ¿Vieron eso? O sea, como que mataron un güey aquí. Y... Pero no hay nadie. Mataron un güey aquí y... Desapareció así de la brava. ¡Ah, no mames! Ese güey tiene sangre fría, ¿eh? Ese güey tiene sangre fría. No lo detectó el... Sensor de movimiento. ¿Sí vieron? O el detector de movimiento. Como le quieran llamar. Ese güey tiene sangre fría. Me confié. Esto me va a servir para no... Confiarme del maldito sensor de movimiento. O de proximidad. No me acuerdo cómo se llama. No, es que no alcanzo a leerle bien, cabrones. Ahí se lo dejo de tarea. Yo me concentro más ahorita en... En este... Ver lo que se mueve y dispararle. Lo que alcance a ubicar. Traca, traca la matraca, cabrón. Bien, aquí vamos. Again and again. Pues ya ha matado varios, ¿eh? Ya ha matado varios, entonces... Es hermoso esto. Aquí vamos. La cuestión es... ¿Por dónde subir? ¿Por dónde? Nada más hay que ubicar que no... Salgan enemigos. ¡Puta madre! ¿Vieron? Son cuatro, güey. Los que están ahí. No sé si unos estén abajo y estén por subir. O estén... Allá arriba rafagueándose, cabrón. En el enemigo entrando en el área. Ya son dos. Creo que entraron por la... Por el tejado. O el techo. Y este... O la azotea. Y... Ya los mataron. Híjole, puta madre. Creo que nos vamos por aquí. Es que si tienen mina... Es un pinche juego de azar, cabrón. Si tienen mina plantada... La pinche cargita de... Ah, su puta madre. De enfrente. Qué puto campero de mierda, ¿eh? Ese güey nada más está campeando ahí. Y no tengo... Protección. Vámonos. Hijo de su puta madre. Sí, son varios, son varios. Y les aseguro que de esos güeyes que me dispararon de enfrente... Van a... Quieren entrar a este edificio también. Al igual que yo. Quieren matar a los güeyes que están arriba... Campeando. Con mi sobrino jugamos una partida... Bien chingona... Donde estuvimos mate y mate... A los güeyes que se venían aquí a este edificio. Muy buena la partida, ¿eh? La verdad. La verdad. Ahí está. Ahí está la munición. Esta me aliviana mucho. En el cielo. Ya dijo que en el cielo. Ok. Entonces van a caer al tejado. Chingue su madre. Nos vamos a arriesgar, señores. Que sea lo que... No. No, Dios. Dios no tiene que ver con este juego. Que sea la suerte, ¿no? Toma. Toma. Hijo de... Si hubiera traído una plaquita... Créanme que si hubiera traído una placa de blindaje... Lo hubiera matado, cabrón. Al tercero. Güey. Siempre los agarro como el tigre de Santa Julia. Yo creo que soy... ¿Cómo se podría decir? Su dolor de cabeza de estos cabrones. Y yo creo que mato a los mismos. Y son los mismos que estoy matando, ¿eh? Porque... Ese güey el que me mató ya van varias veces. No sé si los demás sean unos noobs. O sean niños. O no sepan cómo jugar eso. O no tengan... Ya me está disparando un franco por ahí. Ya me está disparando un franco. Ahora tengo que cuidarme de allá y de acá. O sea... Allá está el refuego, cabrón. Güey, qué chingón está este pinche juego. Ahí va uno, ahí va uno. No lo había visto, güey. Perdón, no lo había visto. Se va a asomar. Otra vez. Le rompí el escudo. No lo alcancé a matar. Si me voy por acá. ¡No, no, 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 no! Ahora sí que... Me mató, pero por pendejo. No porque fuera mejor que yo. Me mató por pendejo, güey. Ya ni siquiera tenía blindaje el güey. Hijo de su madre, güey. Ahí sí me apendejé yo. Ni modo. Errores. Errores de la vida. Caí de este lado porque no sé... Si el francotirador que me estaba dando sigue ahí. Fíjense, aquí donde se centra bien machín la madrasera. Es en unas zonas como de hangares. No recuerdo el nombre. Otra es en el hospital. Otra es en este edificio. Y hay otra que no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre, pero son zonas preferidas por todos los jugadores. Se pone bastante intenso. Y esta es una de esas. Bueno, ustedes ahorita están viendo, ¿no? Son poquitos los que están ahorita aquí, pero... A veces son hasta cuatro o cinco equipos que quieren apoderarse de esta zona. Y este... Y... Pues estar campeando aquí, consiguiendo dinero de los que van llegando. Así es como muchos obtienen dinero. Esperan a que lleguen otros equipos. Los matan, les roban lo poco que traigan. Y ahí van juntando, van juntando. Porque, pues, en una partida que jugamos yo a mi sobrino aquí, este... Y un amigo de él. Este, quedamos en segundo lugar, ¿eh? En segundo lugar. Aunque no hice mucho yo. Porque les digo que cuando estamos en equipo, este... Suelo matar menos y conseguir menos, no sé. Vamos a colocarle la munición chida. Ya se... Ya se recargó. Vamos con cuidado, güey. A ver si puedo matar otros dos más. Y es que aquí un güey de estos... Acuérdense que tiene sangre fría. No lo voy a detectar con él. El de movimiento, güey. Fuck, fuck, fuck. Ahí están los tres, güey. Puta madre. ¿Qué? Ah, ya me imaginaba. RPG, güey. Esto... Digo... Me da mucha tristeza porque los güeyes que recurren a este método... Es porque son pésimos jugando con... Con este... Con armas de... De fusil. Ya sea subfusil. Fusil de asalto. Este... Ametralladora ligera. Etcétera, ¿no? Francotirador, arco, lo que ustedes quieran. Y se los digo porque... Me atrevo a decirlo porque... Definitivamente lo he notado mucho en este juego. Este... Güeyes que matas. Me imagino que ese güey que me mató fue de los que estuve ir rafagueando. Que maté de dos en dos. Este... Y como que dice... No mami, no he matado a nadie. Y ese güey nada más me está matando. Y mate, ¿qué pedo? Y entonces... Recurren a eso, ¿no? O sea... Bueno... Cada quien es libre. Hijo de tu rehuanga madre. Cada quien es libre. A ver, espérame. Déjenme concentrar. Es que este... No tengo placa, güey. No tengo placa y me bajó mucha... Mucha salud de este güey. Y lo peor de todo es que este güey me va a venir matando por un... Por una nada. ¡No, no, no! Ahí está. Perdí 15.700. Hermoso. En cuestión de dinero me está yendo mal, ¿eh? En cuestión de dinero me está yendo mal. Pero... De kills creo que voy bien. Voy parejo, ¿no? Parejo. ¿Dónde está el hijo de su rehuanga madre que me mató? Debe estar por entre... Por... Entre estos edificios. Ya me andaba trabando. Y si el güey trae sangre fría, pues no lo voy a detectar. Así es que hay que andar con cuidado. Y como les digo, el... Este... Sábado. O sea, mañana les voy a hacer un directo. No sé si a las seis. No sé si a las siete. Este... ¿Vieron que ahí no quería salir el pinche mono? A veces tiene este error, ¿eh? Tiene muy pocas fallas este juego. Bueno, a mi punto de vista. Pero bueno. Así que para que estén al pendiente del canal, cabrones. Para que estén al pendiente, este... Voy a... Miren, aquí había dinero. Aunque se recupere poquito, hijo de su pinche madre. Este... Para que estén al pendiente del canal. Seis o siete. No sé qué horas. Va a ser de este juego, obviamente. Y... Pues a ver qué tal me va. Porque... No va a estar tan fácil. Va a ser en solitario. En loba solitario. Pues aquí no detecto nada, ¿eh? Una de dos. O tiene sangre... Fría. O... Ya se largó chingar a su madre el campero de aquí. Ni puta idea. Y ya está a punto de terminar el juego. Valió madre. Ya no pude vengarme de ese pendejo. No, ya. Se acabó. Se acabó y se vendía. Bien, vamos a ver cuántos kills conseguí. En modo solitario. Dinero. Asco. Definitivamente. Qué asco, güey. Ah... Ah, 13 kills. No mames. No abrí ninguna caja de suministros. También por eso me dio muy poco... Me va a dar muy poca experiencia. Ay, me está doliendo mi ojo. Creo que ya voy a dejar de jugar por hoy. Este... Me está punzando. Me está punzando. Entonces... Creo que... Apenas llevo dos partidas ahorita y... Ya me está reclamando el ojo. Entonces... Híjole. Bueno, al menos subí de nivel al 39. ¿Qué desbloqueé? Ah... Un arma. Órale. Genial. Hasta un skin, miren. Un camuflaje. Excelente. Uf... Pues bueno. Como siempre. Vamos a ver... Lo que desbloqueamos. Este... Veamos aquí. Vamos a ver. Es aquí. Esto que es... Cortina de humo. Vaya. A lo mejor podría ser útil, pero también... Tú no verías a los enemigos. Tengo esa asa. ¿Qué más tengo aquí? Peso pesado. No. No le voy a quitar las balas de... Blindadas. Porque esas me ayudan a quitarles más rápido... El... La placa. A los enemigos. Definitivamente no. ¿Por qué no? No me... Yo creo que no me conviene. Vamos a poner esa de... A ver. Aquí... ¿Qué tenemos? La culata, güey. Esta se ve muy chida, pero... Tendría que cambiarla por una de estas... Y no... Creo que me convenga, ¿o sí? Híjole. ¿Qué hacemos, señores? ¿Qué más tenemos aquí? La mira. ¡Oh! Genial. ¿Ya vieron qué tipo de mira es? Es la híbrida. Estaba esperando por desbloquear esa pinche mira porque la verdad está genial. Está muy chida porque tiene, pues vaya, este... Dos modos de mira, ¿no? Una que hace zoom y otra normal. Entonces, se pone chida esta mira. Se pone chida. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Este... Pues nomás desbloqueamos otra arma, pero pues... No me interesa ahorita verla. Señores, ahora sí, sin más, yo me despido. Recuerden, este sábado entre 6 y 7 de la tarde les voy a hacer el directo. Espero y puedan estar. Este... Va a ser nada más poco tiempo. No vamos a durar mucho. Este... No sé si... Dependiendo de cuánto dure una ronda aquí. Si dura 28 minutos, pues hacemos dos. Si no, si se alarga, pues... Solo va a ser una, señores. No puedo estar tanto tiempo viendo la pantalla. Entonces, señores, me despido. Esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien, señores. Cuídense, cuídense con esta contingencia que tenemos ahorita. Mis mejores deseos para ustedes y sus familias, señores. Nos estamos viendo, malditas lobas. Cuídense. Recuerden, este sábado entre 6 y 7, directo de Warzone. Lobas, cuídense y nos vemos. Hasta la próxima.